¿Qué es la zona agrícola y ganadera? Estamos con el director de la producción, Leonel Rae, en momentos complicados para que esta zona agrícola y ganadera por excelencia, esa emergencia agropecuaria y lo importante que se ha extendido la posibilidad para que el productor pueda llenar sus planillas, confirmar. Leo, muy buenos días y bueno, esto es un poco lo que queríamos consultar. Hola Nelson, sí, muy buenos días. Bueno, como bien vos lo dijiste recién, hemos sido comunicados en la semana esta, el 11 precisamente de enero se llevó adelante la primera reunión de Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria de la provincia de Buenos Aires, donde nos comunicaron que accedieron al pedido de prórroga que solicitamos días atrás también con la Comisión Local de Emergencia Agropecuaria, del Distrito General Arenales, donde tuvimos una reunión con varios de los integrantes y un poquito más extensa también, junto con el Intendente Edgardo Bataglia, que los recibimos en su despacho. Así que para todos los productores tenemos tiempo hasta el 31 de enero para que puedan aquellos que no hicieron la planilla en la primera etapa, en noviembre-diciembre del 2022, puedan realizarla ahora. Tanto aquellos que no la han hecho, que la van a hacer por primera vez, como aquellos que ya la hicieron, es necesario la rectificación del... Sí, la confirmación. Exacto, una planillita más que hay que hacer. Bueno, creo que es una emergencia agropecuaria que, no quiero ser pesimista, pero nos va a empezar a tocar de acá en adelante, porque las cosechas, pasó la fina, se viene la primera de la gruesa y no ha andado bien, porque hemos visto que la lluvia ha faltado, más allá que los últimos días hemos tenido agua, pero ya no es suficiente, la lluvia se necesita en su preciso momento. Bueno, sí, como hemos estado hablando con los asesores, con los técnicos y los productores, las lluvias por suerte llegaron en el día de ayer, bastante despareja en el distrito, pero bueno, suficiente por lo menos como para comenzar quizás con un periodo de lluvia que sea un poco más continuado. Los cultivos, como todos sabemos, ya tienen merma de rinde, hay muchos lotes que en el distrito quedaron sin sembrar, hay muchos lotes que en el distrito quedaron sin sembrar, sobre todo en algunas zonas más lindantes para lo que es Santa Fe, Colón, aquellas colonias, para aquellos lados hay menos superficies que no se llegaron a realizar los cultivos. ¿Hay alguna aproximación, perdón que te corte, ¿hay alguna aproximación distrital de pérdida de lo que era una cosecha normal a lo que ha sido este año, o lo que puede ser? Bueno, en el caso del trigo, sí, aproximadamente unas, no recuerdo bien en este momento, pero unas 16.000 hectáreas, 15.000 hectáreas menos aproximadamente, lo cual es una importante baja para la economía local, para nuestro distrito, porque en definitiva es dinero que no va a estar ingresando y no va a estar volcado en las calles, en la construcción, en el mercado, en el supermercado. En el distrito. En el circuito, exactamente. Con lo cual, esperemos que ahora para lo que es trigo, que si bien, bueno, ya se estiman mermas, perdón, para lo que es la gruesa, si bien ya se estiman mermas, el comienzo de este ciclo de lluvias, si se llega a empezar a dar, va a mitigar ese impacto. Sí, o seguramente va a poder mejorar lo que es la de segunda, las hojas de segunda, el maíz de segunda, posiblemente a lo mejor pueda no recibir tanto impacto como el de primera. Bueno, esas eran las más sufridas, exacto, los cultivos de segunda que vienen hechos sobre los cultivos de fina, de tanto trigo como cebada, eran los más sufridos en estos últimos días, y bueno, sí, ya ahora empiezan a recuperarse de a poco. Bueno, esperemos, porque eso, como decís vos, se va a sentir en el transportista, en el comercio, en todo lo que es el distrito, que depende automáticamente de lo que es la zona agrícola del distrito. Sí, el impacto que tiene la actividad agropecuaria en nuestras localidades, sabemos que es más que notorio cuando sucede un evento de este tipo, así que bueno, ahora a esperar que el clima nos vaya acompañando. El clima nos vaya dando una mano y la posibilidad entonces de esta extensión para poder tener algún beneficio dentro de estas limitaciones que tuvo con la rinde de las cosechas. Sí, a veces el productor tiene ciertas dudas o esquiva un poco, mi recomendación es que la haga la declaración jurada, son dos planillitas, dos hojas muy sencillas. Nosotros estamos en la Casa de Campo, en Avenida Alvear, ahí en Arenales, prácticamente de lunes a viernes, todos los días, de 8 a 12 del mediodía, donde tenemos planillas impresas o las pueden traer hechas ya y nosotros las terminamos de completar con ellos, los ayudamos para que sea más fácil la carga de datos después. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Se venden 11 lotes en General Arenales, ubicados en calle Estanislao López, Vicente López y Planes y Fortín Chaniar. La posibilidad de hacer realidad tu sueño nunca estuvo tan cerca. Llámanos, 2364-55-1504. Estamos para ayudarte a concretar tus proyectos. Remax, mucho más que mudarte. El próximo viernes 27 de enero, desde las 21 a 30 horas, en el Club 12 de Octubre, gran peña folclórica bailable. Suenan voces, coplas sachera, sembrando conciencia, más peñas invitadas. Sede Club 12 de Octubre de Ferré, esmerado servicio de bufet, no se suspende por lluvia. Anticipadas las entradas, 800 pesos. Tenés que llamar a Matías al 236-472-0954, a Maxi al 236-470-2938. FM Identidad en Colón, o FM Encuentro en Ascensión, organiza Club 12 de Octubre, gran peña folclórica bailable, próximo viernes 27 de enero, desde las 21 a 30, en la sede del Club 12 de Octubre de Ferré. Hola amigos de Ferré, de Buenos Aires, queremos invitarlos, viernes 20 de enero. 27, 21 horas, lugar, de la sede del Club 12 de Octubre, nos vamos a estar presentando, coplas sacheras, suenan voces. De la provincia del Chaco, coplas sachera, Santiago del Etero, suenan voces.